Música Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Bueno, perdonadme los pelos que tengo Pero es que ayer me bañé Y ni me los apañé ni nada No me los saqué ni nada Y bueno, pues estos son los pelos que tengo hoy Estaba por aquí que acabo de limpiar La casa y hoy he hecho de comer arroz Mirad Por aquí tengo el arrocito con sus almejas No me gustan las almejas y no me gustan los mejillones Odio los mejillones literalmente Pero bueno, como sabéis en el vídeo de Mercadona Pues es lo único que quedaba Del preparado de paella Y a mí los mejillones los odio Así que van a ir todos para labrar Y bueno, a Martín le saco su purecito de pescado Que le he tocado hoy Y ya me he quedado un poquito congelado Así que mañana ya empiezo a hacer para toda la semana Es lo que hago yo Pues voy haciendo para toda la semana Le hago de ternera, de pollo, de pescado Cerdo Porque como hasta los ocho meses ya no le puedo dar el cordero Me voy a esperar un poquito Y eso, y ya le queda un mesedito Así que nada Antes de cumplir los ocho meses Pues se lo voy a dar Y eso que yo los congelo Y así ya voy tirando para toda la semana Para mí es más cómodo Pues darle así Una cosa cada día Por ejemplo Un día le doy pollo Otro ternera Otro pescado Y así Me he levantado un dolor de cuello Que me duele muchísimo Se parece que he dormido de mala postura La verdad que no he dormido mal Pero me duele Y nada ¿Qué más os iba a decir? Nada que poco más chicas Que Hoy hace un calor horroroso También parece que estemos ya en verano Y nada Ya tengo las cortinas puestas Por cierto Me la ha cogido mi tía Mirad que bien ha quedado Os lo voy a enseñar Porque tengo ahí cerrado Que le tengo Borridito ahora A Martín Ha quedado súper súper bien Bueno a ver si lo veis ¿Veis? Perfecto Voy a cerrar porque ha entrado un aire Que ojo tela Así que Pues eso Que ya la tengo cogida Que me la ha cogido mi tía Que tarda Nada en coserlo Y Me está haciendo las de Martín Como ya llega el buen tiempo Lo que vamos a hacer Es dar el producto antimodo Porque ha vuelto a salir otra vez Menos Pero ha vuelto a salir Entonces lo que vamos a hacer Va a ser eso Vamos a echar el producto antimodo Que lo pinte Abran Otra vez En las tres habitaciones Y ya coloco las cortinas Obviamente Y vamos a empezar igual A colocar La camita Y todo eso Que también lo tengo Y ya os iré enseñando Aunque todavía es temprano Pero bueno Quiero remodelarlo No quiero que quede así Esa ubicación Y Y eso chicas Así que nada Ya os iré Enseñando Cositas Según vaya siendo Y a ver si le dan hoy La nota y nada De los últimos exámenes También os contamos Hoy la llevo a mi padre Porque habrán Esta semana Le han cambiado el turno Y entra toda de mañana Y Y Y además sale más tarde Es a las tres de la tarde O sea que llegará a las cuatro Por lo menos aquí A las cuatro menos veinte Por ahí Ya veremos Bueno chicas Pues Martín acaba de terminar Bueno si se puede decir Terminar de comer Porque ha comido Súper mal hoy Se conoce que está Con la hoquita Y no No quiere comer Ahora Así que Nada Ahora le daré el pecho Se ha comido La mitad Y Nada Es lo que hay Mirad Acabo de hacer el arrocito Que lo tengo por aquí Os venía a enseñar Que me ha hecho mi madre Más jabón de este En el natural Para las manchas Que os voy a decir Lo que llevan O yo no sé Si os lo he enseñado O no Perdonadme Pero es que Cada dos por tres Se le caen las cosas Y yo ¿Qué pasa gordito? Toma Esto Y Ya os digo Hecha Se quitan súper bien Las manchas Tanto Como digo yo Para Inara Las manchas De grasa De lo que sea Se quita súper bien Para el puré Los roces Bueno Esto es maravilloso Es Jabón Jabón Beltrán Me ha dicho mi madre Oxígeno Activo Que eso lo podéis conseguir En Mercadona Y Lo disuelves con agua Calentita Y sale esta mezcla Porque el jabón Y que es muy Es que se me olvidó Encargarse lo La otra vez Para que no lo tenga que hacer Ella siempre La pobre Si me lo hace Es que se lo compre yo Súper bien Me encanta Es que a mi El quitamanchas De Mercadona Me ha empezado Como a dar alergia Achuso muchísimo Cuando lo he hecho Así que Este Es Muy Muy efectivo Así que Tomar notas Y Se resisten Las manchas Como a mi también Bueno chicas Pues hemos ido A dar un paseito Ya están Martín y Inara Bañadito Está jugando en el parque Y bueno Abran trae cena hoy Mira que peinado me he hecho Bueno no se aprecia Pero me he hecho Bueno ya lo haré Es súper fácil Lo he visto en un ticto Y digo bueno Pues para tener el pelo Recogido Buen tic Y me he cambiado también La sudadera Porque me la he manchado Comiendo del arroz Pero bueno Pues eso Que va a traer Abran cena Me ha dicho que Como siempre A Inara el pollo Y a nosotros Burger King Porque estaba enfrente Si no hubiese ido Al Taco Bell Que nos encanta Y nada Que eso Que ahora os enseñaré Bueno mirad Y Abran ha traído cena Y Inara tan contenta Porque le ha traído Su pollo ¿Verdad? Y en el pollo Hay una Una Ah que es nuevo El regalo que ha tocado En el café ¿No? Sí Después de Repetidos De De las maletas esas Es verdad Las maletas esas De pegar Oh que guay Te ha tocado Jerry No Jerry era el ratón Tom Te ha tocado Que es el gato Sí ¿Y qué es eso? ¿Como una careta o no? Eh Sí Hay el micro Que le estoy haciendo también La papilla Martín Os lo enseño A ver ¿Qué es? Es con una máscara A ver Uuuu Es que no se ve bien Ya Ya sé Ten cuidado hija Porque eso es de cartón A lo mejor se rompe Ya Es verdad Es que crean aquí Unas cositas Uf Bueno eso despacito ya Lo quitan mejor Bueno voy a quitar esto Sí Ah es una careta Claro Te lo pones Ja ja Eres Jerry Bigotón Porque Jerry es el otro Mirad ha traído ahí Nara El pollo Y esto no sé qué es Ah Burger King yo creo Sí Sí es Burger King Y mirad le estoy haciendo La papilla Martín Bueno se la voy a hacer ahora Y Mirad Esta que le gusta mucho No sé Es de galleta ahora Le gusta la de miel Y esta yo creo O a lo mejor es casualidad Así que nada Ahora no está con él Voy a sacar el agua del micro Que la acabo de calentar Y ahora os enseñamos la cena de hoy Bueno mirad Ya habrán acalentado la cena Por aquí tiene a Inara Por aquí tiene a Inara Su pollo con patatas No te has echado Ah sí Digo que raro Que no te hayas echado Quechua Y mirad Por aquí Unas patatitas Aros de cebolla Y mirad La La Vizquin Que rico esto Me engorda Pero bueno No pasa nada Por una vez a la semana No pasa nada Por aquí está Martín Entretenido Y a Inara Viendo dibujos Como no Y bueno chicas Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así No se te olvide Suscribirte Y por supuesto Dejarme tu comentario Por aquí abajo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós